pasión carrilera señores vámonos con otra carrilita la del juguete señores no me la cambia por el azul no ultra si puede si no ahorita la cambio yo señoras aquí va el cascabel cuadra cascabel es por el lado derecho gracias me quedé me quedé hasta la que terminó ya me vine a las dos de ella de aquel día el otro mismo del baile en el cerrillo me quedé con miguel y con el toro todavía no me compongo vámonos señores vámonos con la carrera del juguete señores vamos a ver el juguete si llega para arriba poquito porque van 275 yardas cascabel es por el lado de la vara miguel gonzález lado izquierdo señores con el juguete es juguete el favorito están soltando fagi blanco vamos a ver si llega para arriba ese juguete porque lo hemos visto muy bravo abajo señores ganador de un derby en 150 y apachúrrele apachúrrele mi gente no malo valiente mi gente está andando fagi blanco con el juguete del juguete señores un rato le hagan hacen muy grande al juguete señores favorito cien por ciento claro 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 yo voy al malo Vamos a ver señores, lo hacen chico, pero vamos a ver, vamos a ver señores, van para puertas. 2.75 señores, el juguete por el lado izquierdo para Miguel González. Versus el Cascabel, cuadra Cascabel es por el lado derecho. Cuarta número tres. Que dice compa Romanzini Pérez, saludazos. Andan atrás de puertas, andan atrás de puertas. Van para adentro, andan calentando. Están adentro, están jugando, señores. El juguete, el Cascabel, ¿cuál se la lleva? Vamos a... Y se vinieron, señores, salen empierrados. Ya bajaron barra a los dos lados, vienen barrazo y barrazo, señores. No está fácil. A mí se me hace que viene el juguete, viene el Cascabel. ¡Mirro, gracias, al que no le digan! Mira que hay... hay todos, me fascinaron. ¡Voy a que el blanco! ¡Ay claro, señores! ¡Voy a que el blanco! ¡Voy a que el blanco! ¡Ay claro, señor! ¡Voy a que el blanco! ¡Ay claro, vaya hasta claro! ¡Voy a que el blanco! ¡Se calentó la dispera, señores! ¡Voy a que el blanco! ¡Ay claro! No hay blanco No hay blanco Yo voy a tu clase Yo voy a tu clase Gracias Yo voy blanco No hay blanco Yo voy blanco No hay blanco Yo voy blanco Ya está No lo muevas 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 ya está dura ya está dura ya yo digo que no oye que claro está en pulso cardíaco las cosas señores no la hagas de emoción acéltala acéltala güero claro todos los partidos señores todos todos con todos los partidos señores así lo más quedó fuimos vámonos señores última carrerita el pulido cuadra Juan Sánchez por el lado izquierdo señores con el compas César el huracal Moreno en los lomos señores versus el tiktoker cuadra jardinero por el lado derecho a ver el tiktoker señores cuadra jardinero lado de derecho agarro blanco aquí está aquí está por el lado aquí está barro blanco agarro aquí no hay dinero en la blanco agarro baja blanco Carrerita en 225 yardas, cuadra jardinero versus cuadra Juan Sánchez, última carrerita del día, señores, llegaron atrás de puerta. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Están adentro señores, están adentro. Están adentro señores, están muy bonitos los dos, ya le bajaron para el pulido, parece que viene el tiktoker en rienda señores. Es un carrerón, vamos a ver cuál llega primero a la meta señores. Carrerón señores, vamos a ver cuál se la lleva, parece que este lado, parece que el otro lado. Parece que el tiktoker, vamos a ver qué dice. Aquí se ve ganado al tiktoker señores. ¿Con cuánto gana güero? ¿Ya vio? Señores, gana tiktoker con blanco señores. Lado derecho con blanco señores. Así nomás ese. A veces dice que es bueno cambiar de mano los caballos. Miren el Kiki, el compa. Don Ramón de Cuara Jainero, usted la lleva con todo. Así nomás quedó, mi gente. Fuimos, nos miramos la próxima quintena. ¡Suscríbete! Nuestra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!